Vamos a llevarse a nuestra amiga Dinora Así que esperamos que Se venga con todos los poderes ahí Y vamos a salir quien es el mejor Espero que comience el bailando ¡Correcto señores! ¡Ay sí! ¡Ve usted! 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 ¡Ve ¡Suscríbete! 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 ¡Agárrenlo! ¡Delele el agua! ¡Delele el agua al pobre! ¡Pero tranquilo! ¡Bravo peluche! ¡Desmayando! Hay una dictadura de manías aquí todos, de verdad. Bien curtito se sintió, para ni modo. Vamos a ganar el ganador aquí entre estos dos. ¿Quién ganó? El meditario bailarín de la plaza. Bueno, aquí hay aplausos para Blanquita La Coco. ¡Aplausos para Peluche! ¡Peluche! 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 ¡Exacto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!